Venga, ¿vamos allá? Vale, ¿preparados? ¡Acción! Con toda suerte, compañero. Te hará falta. Pretenciosa. Viciosa. Genio. ¡Loca! ¡Laja, relaja! Ya, relaja, Lola, pero es que con esto... ¡No cortes! ¡Cartagena! ¡Mamá! ¿Y no es la primera vez que yo trabajo con mi niota? ¡Uh! Pues ya no soporto más. ¡Oh! ¡шей! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh!